Anunciaste Leo antes de la pausa, vamos a recibir a Mauricio Rabuffetti y vamos a conversar sobre la investigación que está realizando una comisión especial del Congreso en los Estados Unidos sobre el papel que jugó Donald Trump en la toma del Capitolio. Imágenes que nos han quedado todos grabados para siempre. Sí, las imágenes habían sido tremendas, las podemos ir viendo seguramente ahora y lo está en este comité, está diciendo que hubo insurrección por parte del ex presidente. Mauricio es así. ¿Cómo andan? Incitación a la insurrección, buenas noches. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, primero que nada vamos a tratar de entender qué fue lo que se presentó esta semana porque el lunes este comité que trabajó durante un año y medio lo que hizo fue presentar las principales conclusiones de su trabajo. Este comité para entenderlo es como una comisión investigadora de nuestro Parlamento. Es un organismo que se instala o una instancia que se establece de manera especial para investigar algo puntual. En este caso, el papel de quien fue presidente en el momento de la toma del Capitolio, aquel 6 de enero del año pasado, Donald Trump, en esos episodios. Y las principales conclusiones, para ir respondiendo a tu pregunta, Leo, es que recomendó este comité a la justicia que el expresidente sea enjuiciado. Esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, ni que haya un pedido de juicio a un presidente, un juicio penal a un presidente, en la justicia ordinario, obviamente, ni a un expresidente. ¿Bajo qué cargos piden que se lo enjuicie? Digo bien piden porque no se sabe si eso va a ocurrir o no. Ahí vemos imágenes de todo lo que fue el pasaje de prácticamente cientos de testigos durante todo este proceso tan mediatizado de un año y ocho meses. ¿De qué lo acusan al expresidente Donald Trump? De incitar a la insurrección por aquel discurso tan vehemente que hizo ante sus partidarios antes de que ocurriera el asalto o toma del Capitolio. Ahí vemos algunas imágenes de aquel día. Lo acusan de declaración falsa. Lo acusan, además, de obstruir un procedimiento oficial federal que es ni más ni menos que la validación del resultado de las elecciones de noviembre de 2020 por parte del Congreso. Recordemos que Trump presionó a quien era vicepresidente en ese momento, Mike Pompeo, para que no procediera con la certificación o validación de aquellos resultados. También lo acusan de conspiración para engañar al gobierno. En definitiva, están pidiendo que Donald Trump sea enjuiciado, se ha llevado ante la justicia ordinaria. Todas estas recomendaciones van al Departamento de Justicia. Bueno, ahí vemos parte de aquellas imágenes que algunas se conocieron gracias al trabajo de este comité. No todas se vieron por televisión en su momento. Este comité reveló muchísimas imágenes que no se habían visto hasta que ellos las pusieron en pantalla. Vemos algunas que sí, fueron muy conocidas. Muchos de estas personas han sido procesadas y están hoy detenidas. El comité eran todos senadores, ¿verdad? Sí, eran... Es un comité especial del Senado, pero son todos senadores. Senadores, siete demócratas, dos republicanos. Es decir, un comité bipartidista. Muchos republicanos no quisieron participar, aunque era mayoritariamente demócrata. El informe que presentaron el lunes, que publicaron el día de hoy, fue votado por unanimidad. Y ahí, Mauricio, ¿hay una chance real de que el ex presidente Trump llegue realmente a ser enjuiciado penalmente? Esa es una muy buena pregunta, porque una cosa es, al igual que aquí en nuestro país, una cosa es el trabajo que puede hacer una comisión investigadora, un comité especial de investigación, y otra cosa es lo que la justicia puede entender que puede llegar a aprobar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hace este comité es recomendarle a la justicia que tome el caso, que abra un caso, que procese al expresidente. Pero hay un montón de cuestiones que la justicia debe evaluar. Entre otras, si los elementos probatorios que reunió esta comisión legislativa son suficientes para un tribunal federal, que en Estados Unidos además tiene eso que todos vemos en las películas, se llama el gran jurado, ¿no? Que son personas comunes que tendrán su ideología, que tendrán sus posturas políticas, que deberán eventualmente fallar si es culpable o inocente alguien a quien tal vez votaron. Entonces, todo esto se junta y el Departamento de Justicia, que además tiene un fiscal especial trabajando en este caso, y está esperando la determinación de esta comisión legislativa, el Departamento de Justicia va a tener que tomar todo eso en cuenta antes de verdaderamente abrir un caso y procesar realmente a quien vemos ahora en pantalla, a Donald Trump, que se postula nuevamente, ya lo hizo, para las elecciones, para tratar de volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. ¿Y cómo puede pesar esto en su candidatura, estas acusaciones? Bueno, la verdad es que es un hombre muy... tiene mucho peso dentro del Partido Republicano, ¿no? Habrá que ver cómo toma el Partido Republicano en su conjunto esto que acaba de conocerse y el informe que se publica hoy, un informe de más de 150 páginas de esta comisión legislativa, una comisión en la que además algunos de sus miembros dijeron que Donald Trump no debería ocupar nunca más un cargo público, un cargo político público en Estados Unidos. El ex presidente Trump además está atravesando otros procesos, su propia organización, su propia empresa fue condenada por fraude recientemente, no él sino la empresa por evasión fiscal concretamente y en este caso habrá que ver si el Partido Republicano se inclina por apoyarle o si, por el contrario, como adelantamos hace algunas semanas, toma partido por quien es hoy el niño mimado de los republicanos que es el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. Trump tiene mucho peso, es un hombre de gran influencia, sobre todo es muy popular en algunos sectores de la población estadounidense, las encuestas así lo muestran, tiene un caudal electoral muy importante, es alguien que además, ahí vemos a Ron DeSantis en pantalla, es un hombre, Trump, que ha sabido reconstruirse a lo largo del tiempo, cuando muchos lo daban por terminado políticamente, recordemos que lo sometieron, quisieron someterlo dos veces a un juicio político y sobrevivió, bueno, nunca está todo perdido para Donald Trump. Bueno, muy bien. ¿Hay internas o sea que va a haber competencia ahí en los republicanos, por lo menos después, seguramente entre Trump y este otro senador que estabas mencionando? Todo indica que sí, que Ron DeSantis va a correr y bueno, Trump ya anunció que sí, que en el 2024 será candidato. Habrá que ver qué pasa de ahora a que empiece la campaña, qué decisiones toma la justicia. ¿Reacción de Trump ante este informe? Bueno, lo primero que dijo era que todas las afirmaciones de esta comisión son falsas, él sigue señalando que ganó las elecciones, no ha aportado una sola prueba de fraude, en definitiva, lo que dijo era lo que se podía probar, que el trabajo de esta comisión, a la que criticó ampliamente durante los 18 meses que duró su trabajo, bueno, que esos elementos que aporta son todos falsos. Dale, gracias Mauricio. Gracias. Gracias. Gracias.